Se acercan las elecciones y vos necesitas votar a alguien serio, en serio Con nuestra seriedad, nosotros, no, prego chicos, creo que con esta camisa no voy serio, cambiamos de camisa Vos necesitas un político serio, acá estoy, voy a visitar todos los barrios, voy a llevar choripas para todos, video, arroz ¿Qué más muchachos tenemos que regalar para que no voten? Ah, no tengo que decir Santa Fe, arregla tus calles, nosotros arreglamos tus calles, nosotros desaparecemos fue que no votes Así que, no, no tengo que decir eso, pero es verdad Siempre junto al pueblo, Santa Fe, va con vos, votame ¿Vamos a ir a visitar algún barrio de estos pobres que necesitan, que no tienen lugar y nada de eso? Chicos, ¿qué onda? No me quiero ensuciar, ya te aviso Aprovechame, buscame en los barrios, ahí voy a estar Porque después de que nos voten no aparecemos ni mierda, eh Ah, no tenía que decir eso Votame Ya está, no voy a comer Aprovechame, buscame en los barrios, ahí voy a comer Gracias por ver el video.